La radio está ahí, en un discreto segundo. La radio está ahí, en un discreto segundo plano, con su música de fondo, mientras tú sigues, moviéndote a tu antojo y sin tener que fijar la mirada en ningún punto determinado. Puedes seguir en lo tuyo como si estuvieras solo, o prestarnos toda tu atención cuando hablamos de algo que te interese, o cuando acertemos con un mensaje o una música que te emocione. Porque el tiempo del silencio se ha acabado. Transmite Milenium.